de la música cristiana, un ministro dedicado para la honra, predicando el evangelio eterno a través de la música, a través de la música, con cantos espirituales que llenan de gozo. Es momento de presenciar al cantante y evangelista, al cantante y evangelista, José Zuluch Dojín, y su grupo musical, Unción Viva, Unción Viva. ¡Va! ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! ¡Ya fue crucificado! Para llevar nuestra maldad De la Iglesia de Dios Evangelio Completo, número uno, del Cacerío Chuchocol, Zacapulas del Quiché, ya están aquí para llenarnos de gozo, completamente en vivo. ¡Otra vez más! ¡Ya todo está apagado!